Hola a todos, esta es nuestra crónica de media sesión de hoy martes 8 de agosto. Si es que hay alguna sesión y si es que se puede hacer alguna crónica de un día como hoy, volumen bajísimo, muy por debajo de lo normal, incluso por debajo de lo normal en agosto, y los índices pues ustedes mismos. El CAC es que está a cero absolutamente, repitiendo cambio ya es difícil. El DAX más 0,03, el EUROSTOS más 0,06, aquí el único que se mueve un poquito es el IBEX con un más 0,32%. Aquí tienen los responsables, hay 28 valores al alza, en Agas es el que más sube, a Mesa, Celnex, pero no hay ningún valor que se caracterice por estar influenciado por noticias ni por nada. Muy poco movimiento, los futuros americanos en el globe, muy poquito movimiento también, prácticamente planos. Las divisas, excepto el yen, que sí que se está moviendo algo, está subiendo, contra euro y contra dólar, pero de una manera moderada. En todo caso, podemos destacar que el dólar está volviendo por sus fueros bajistas. Se pensaba que con el dato de empleo era suficiente para darse la vuelta, pero no ha sido así. Este es el gráfico de 60 minutos. Se ve muy claro como poco a poco va perdiendo gas, se va desinflando como un globo, y cuidado si rompiera mínimos porque todo el mundo va a dar por retomada la tendencia alcista. El euro contra el dólar está ligeramente al alza, ya saben que eso no es favorable para las bolsas europeas, y de hecho no están subiendo, es un factor claramente desfavorable. Desde la bajada del dato de empleo, donde llegó a 1,1731, pues lentamente, lentamente, poquito a poco, tacita, tacita, pues está recuperando gran parte de esa bajada. Ahora vamos a ver hasta dónde llega o si vuelve a intentar acercarse a la zona de 1,20. Ahora mismo a mí me sigue pareciendo que es el factor clave en mercado, en un mercado que ya ha perdido bastante la referencia de los resultados, que está muy tranquilo. Y algunos analistas en algunas crónicas estaban poniendo que esta historia del euro, que afecta claramente a las bolsas, es directamente responsable de que Europa lo haya estado haciendo peor que Estados Unidos en los últimos tiempos, pues también está afectando a la economía alemana, para empezar. Y recuerdan, salen varias crónicas, que ayer mal dato de producción industrial en Alemania y hoy mal dato de exportaciones en Alemania. Y más de uno, pues le está echando la culpa al euro, que insisto, a mí me sigue pareciendo la clave. De momento hoy está muy tranquilo y las bolsas están tranquilas. Según cómo se mueva, pues así nos irá. No favorecen nada en la sesión el hecho de que China haya dado malos datos macro de exportaciones y de importaciones, peor de lo esperado y por bastante en ambos casos. Y esto está lastrando al sectorial de materiales básicos. No es que baje demasiado, porque hoy todo es muy moderado, pero ahí está con menos 0,34%. Un hecho a destacar, pues también es que el sectorial bancario está repitiendo cambio, como vemos. Está todo muy parado. También el cobre está bajando, de ahí que estos materiales básicos anden un poquito mal. Destacable que el MSCI de bolsas mundiales durante la mañana ha tocado máximos históricos. Hay bastante influencia en esto de Estados Unidos. Y hay que destacar que a pesar de que la temporada de resultados va un poco de capa caída, sigue habiendo publicaciones de resultados que han movido un poco sus sectores. Por ejemplo, el peor sector ahora mismo del día es el sector de turismo, con una caída del 0,7% debido a los malos resultados de la firma Intercontinental Hotels. Intercontinental hay que recordar que entre otras cadenas de hoteles es propietaria de los famosos Holiday Inn o los Crown Plaza. Es una firma importante, por eso se ha llevado a todo su sector abajo. También hay buenos resultados que compensan un poco esto, como los de Uniper, que sube más 3,3%, o los de Deutsche Post, que sube 1,7%. Día muy tranquilo, volumen bajo, y seguramente ante la falta de catalizadores, lo que haga el euro podrá decidir la sesión si es que hace algo.